Compañero, antes de que, antes de comunicar, ponte los, los, la dirección del estetoscopio el conducto agotivo es para adelante, entonces vamos a escucharlo, vamos a ponerlo en el antebrazo acá, ya, le preguntamos, oye algo, a ver, primer lugar, está bien, sí, a ver, oye algo, no, vamos a ver, no, despacito, despacito, así, despacito, está bien, ya, oyes algo ahora, no, ¿por qué no se oye? Porque el flujo es laminar, no hay qué, no hay qué, esto no es para averiguar soplo, esto es para tomar la presión, ¿por qué no oye? Porque el flujo es laminar, porque el flujo es laminar, la corriente, los glóbulos rojos están, no hay, no hace turbulencia, es por eso, y si tuviera una, una aterosclerosis, una lesión, un, un, entonces habría turbulencia y escucharía, del momento que yo escucho, por lo tanto, el soplo, un soplo, es sinónimo de turbulencia, normal el flujo laminar, ¿cierto? Ya está, ahora le va a poner el manguito, con el manguito al colocarlo, lo va a poner, lo va, vamos a, va a insuflarlo y esto se va a comportar como un, como qué, a ver, el torniquete, observamos el manguito, el manguito bien claro dice, ¿cómo va a ser colocado el manguito? Esto debe colocarse en la arteria, entonces a nivel de la arteria coloca y pasa así, ya está, no debe estar ni muy ajustado ni muy suelto, no debe estar ni muy ajustado ni muy suelto, ya está, ¿bien? Ni muy ajustado ni muy suelto, ahí está, ahora bien, el estetoscopio debe colocarse dos traveses de dedo por debajo de la flexura del codo, el manguito está más o menos a la altura de la aurícula derecha, ¿por qué a la altura? Porque la aurícula derecha está, tiene la presión de cuatro milímetros, está cerca de cero, entonces ahora sí, va a colocar ahí y va a insuflar, a ver, insufla, ¿hasta cuánto debe insuflarse? Normalmente debe ser ciento ochenta, doscientos, ¿por qué? Especialmente en la tercera edad es muy frecuente encontrar, digamos, una laguna auscultatoria, entonces puede pasar, normalmente debo insuflar hasta ciento ochenta, mira, ya, vamos, ya, dale, ¿está subiendo? Ya, también, sí, más, ciento ochenta, y bajar milímetro a milímetro, y dice que con el rabo del ojo debo ver el ciclo respiratorio, respiratorio, porque así, de esa manera, no me parecería algún problema de, digamos, de algún problema de la presión, digamos, de la presión paradojal, va a bajar milímetro a milímetro, y va a escuchar los cinco ruidos de Korokov, cuando aparece avísenme. No, si estás haciendo el primero, ya no deberías estar haciendo el primero. Milímetro a milímetro, sigue, pues sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, cuando sientes avisa. Sigue bajando, sigue bajando, sigue, 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 es que también pues, lo abres un poquito y lo dejas. Sigue, 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 entonces hacen los ruidos de corazón, primero toque, toque más soplo, está escuchando el soplo, sigue bajando hasta que note la desaparición de los ruidos. En el momento que aparece el primer ruido es que esto actuó como un torniquete, entonces, ¿qué cosa es la presión máxima? Cuando la presión que ejerce el corazón superó a la presión del manguito, eso es la presión sistólica. Y la presión de esto rige cuando se transforma ya en flujo laminar, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Desapareció ya? ¿Está bien? ¿Desaparece en cuánto? La presión en este caso fue, sigue, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, ábrelo un poquito. ¿Ya está bien? ¿Ya? ¿Desapareció? ¿Neo? ¿Ni ahora? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Ya no? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿124? ¿Desapareció? ¿70? ¿Ya está? Ahora vamos a levantar esto, así, agarras aquí, ahí, en casa. Toma la presión ahí. Agarra lo que pica. Lo pone afuera, ¿no? Ahora sí, toma la presión. Sí, hasta, baja, baja, baja todo. Ya está. Ya está. Cuando quiero otra vez medir la presión, debo bajar a cero, para que exista pues un espacio, porque todas las áreas se está acumulando ahí, entonces no va a distorsionar la lectura. Ahora sí, suplalo. Más rápido, más rápido, más rápido. Más, 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 más. Baja ahora sí, comienza a supliar. Comienza a bajar. Abriendo despacito, no tanto. No, 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 ya. Ahora. Abre, ya. Controla con eso. Miren, sigue bajando. ¿Dónde aparece la presión sistólica? ¿Avisa cuánto, Vicente? No, no, no. ¿Ya? ¿Cuánto? Noventa y dos. En antes era ciento veinte, veinte, ciento veinticuatro, ahora noventa y dos. ¿Y dónde desaparece? No, ya está. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Cuánto desapareció? Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Ahora baja tu brazo. Conte acostado. Eso es. Ya para abajo. Eso es. Ahora sí. Pon el cuchillo. Ya está. Abre para el papá. ¿Y cuáles son las interpretaciones que van a tener? ¿Ya? Coloca. Ahí abajo. Ya está. A ver. O sea que el normal fue mucho más alto que esto, ¿no? Entonces, ¿esa presión? Ya. Ya. Entonces, ¿por qué es que acá tiene una presión, acá es otra presión y abajo es otra presión? ¿Por qué? Eso es importante. Conclusión, nunca tengo que tomar así con los brazos más arriba o más abajo. Segunda conclusión, ¿cuál sería? Y eso es importante para la circulación pulmonar. La circulación pulmonar, si tengo este criterio, si mi pulmón, el milio está acá, los pasos que van en la parte, digamos, al ápice del pulmón, la perfusión acá será mayor o menos. Menor, ¿por qué? Hemos dicho que aquí es la presión menor, porque es la presión menos el peso de la columna. Y en las porciones basales será una zona de mayor o menor circulación. Mayor. Mayor circulación. Y el volumen de aire que mueven mis pulmones, ¿dónde será mayor la ventilación? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, mayor circulación. ¿Por qué? No puede ser, porque tengo la caja, ¿dónde va a estirarse? Acá está, ahí, el mismo tamaño, pero el de arriba, imagínense, al bajar, el mejor ventilador abajo que arriba. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, ya hemos hecho las tres experiencias. Entonces.